Nos tenemos cerrados desde el 20 de marzo, desde que el gobierno dictaminó la cuarentena, el comercio no se abrió más. Si bien estuvimos trabajando online, nuestras clientas siempre nos hacían consultas, por una cuestión de restricciones, estuvimos sin vender 15 días más o menos. Después se fue vendiendo. ¿Se pudo vender o es otra cosa online? No, no, se vendió, pero no de la misma forma que tener un local abierto al público. Más o menos, por lo que registré de abril, se vendió un 30% en relación al año anterior. Pero bueno, de todas formas, sabíamos, era sabido que eso iba a pasar. Y bueno, durísima la situación para todos los comercios, pero tratamos, como todo el mundo, de priorizar en la salud de todos los habitantes de nuestro país. Así que creo que con el esfuerzo de todos, algo se logró. Ahora ya estamos más tranquilos y bueno, al menos podemos tener cuatro horas abiertas de tarde. ¿Y cómo fue este primer día después de hoy? Muy lindo, beneficioso, recibimos un montón de mensajes de clientas y la gente vino, vino. Yo pensé que iba a costar un poquito más por el horario, pero no, 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 no nos abandonó. El golpe económico obviamente que fue para todos y había mucho, había una necesidad de abrir de todo el comercio. Sí, necesidad de vender, porque como todo el mundo sabe, o sea, la actividad bancaria nunca paró. Y bueno, los que trabajamos con cheques, digamos, eso seguía vigente y nosotros no podíamos facturar para poder cumplir con nuestras responsabilidades o con nuestros compromisos de pago. Eso fue lo más difícil y lo más preocupante y angustiante de toda esta situación comercial. ¿Sos optimistas en que se puede salir, que se va a recuperar? Sí, 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 soy optimista porque la gente siempre nos apoya y bueno, de a poco. Será más lento, será más difícil, pero yo creo que sí, que vamos a salir adelante. ¿Por esta cuarentena? Yo soy la cuarentena, cerré, aunque si bien estoy en un rubro que podría estar habilitado porque es comunicación visual, pero de todas maneras cerré, hice solo algunos trabajos así de urgencia, para algunas instituciones como el hospital o transportes que debían viajar, necesitaban algunas calcomanías, pero no, recién en esta, hoy estoy trabajando un poco, pero también así muy despacio, o sea, prácticamente a puerta cerrada y la intención es seguir todas las recomendaciones que se están dando, porque como todos sabemos, esto no sabemos, nadie sabe cómo va a seguir. En el aspecto económico hubo un impacto muy, pero muy fuerte, uno venía aquí al centro y veía todos los locales cerrados, y eso se sintió sin dudas. Sí, por supuesto, sí, por supuesto que se veía totalmente desolador todo, ¿no? Pero, bueno, yo creo que acá es cuestión de tener paciencia, sé que hay gente que, por supuesto, está muy preocupada, porque, lógicamente, mantener el negocio hoy con los costos fijos que hay, y si lo tenés que cerrar y no podés trabajar, es imposible juntar para poder cumplir. Yo, personalmente, tengo la suerte de que no tenga empleados, y, bueno, puedo manejarme de alguna manera más holgada, pero entiendo que la situación es dura, y hoy veo que hay muchos comerciantes que están contentos, porque de alguna manera pueden abrir sus puertas, si bien creo que el horario, no sé si es el adecuado, si la gente se va a moldar a estos horarios nuevos, pero, bueno, de alguna forma se pueden empezar a mover un poquito. ¿Cómo hiciste con el tema de insumos, considerando que el transporte para determinados insumos no estaba habilitado, o tenías un stock para poder ir trabajando? No, a mí me agarró con poco material, eso también fue uno de los temas, por lo tanto, decidí cerrar, porque en los primeros 15 o 20 días no había transportes, por lo tanto, tenía muy pocos insumos, y, bueno, los trabajos que pude ir haciendo los fui entregando, pero después ya había cosas que me faltaban, y, bueno, eso también me impidió hacer trabajos que tuve que, lamentablemente, rechocar. ¿Qué mirada tenés del futuro? ¿Sos optimista? Yo creo que sí, no nos queda otra más que ser. Es como dije al principio, esto nadie sabe cómo va a seguir. Uno lee tantas cosas en las redes sociales, o mirá la televisión y no sabés a quién creerlo. Lo cierto es que el problema está a nivel mundial, por lo tanto, creo que lo único que queda es tratar de serenarse, tratar de estar con la mente ocupada, y sí, pensar en que en algún momento vamos a volver a la normalidad, aunque hay que ver cómo va a ser esa normalidad. Fue duro, difícil, bueno, fue en general un cierre, así que, bueno, tuvimos que reactivarnos hoy a la tarde, a partir de las 2 de la tarde, así que, bueno, esperando a la gente que de a poquito empecemos a caminar esto, pero sí, fueron 40 días que tuvimos que tener el local cerrado, así que, bueno, sí. Tu rubro es bastante variado, todo lo que es cotillón, todo lo que es también insumos para... Sí, está dividido todo lo que es librería, descartables, artísticas, y también la parte de sublimaciones, que es todo lo que es estampado. ¿Cómo usted fue este primer día de trabajo? ¿La gente necesitaba elementos, vino a buscar? Fue mucho movimiento en el tema de librería, todo lo que es prácticamente para los niños de los jardines, los insumos, mapas, cartulinas, sí, hacía falta reactivar un poco. ¿Alcanza con estas 6 horas o está bien para empezar, diríamos? No, yo diría que está bien, está bien porque es como todo, como un pajarito está encerrado en una jaula, apenas volamos todo muy rápido, pero me parece que está bien ir de a poco, haciendo el libre comercio, digamos. ¿Y cómo ha sido el stock? ¿Estás con stock? ¿Considerando que cuesta conseguir o llega? No, 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 por lo menos hasta ahora yo he tenido la suerte de que en la semana me están llegando los viajantes, porque lógico, todo con pedido online y después vienen a entregar. Pero bueno, yo en la semana voy a tener más mercadería que está entrando, de a poco. ¿Y el tema en cuanto a lo que ha sido el tema económico? Sabemos que afectó a todo el comercio, en cuanto al paga de alquileres, bueno, no sé si tenés... Paga de alquileres, sí, lógico. El mes pasado lo tuvimos que afrontar nosotros. Sin que entrara un peso, prácticamente. No, sí, sí, lógico, lógico. Y, bueno, sí, todo lo que viene, lamentablemente, viene todo con aumento. Yo el sábado tuve que venir, una vez que supimos de esta ordenanza, venir y ver, comparar los precios, porque ya venía todo con aumento. Todas las listas con lo que nosotros compramos, ya, bueno, y ver los precios que teníamos, porque sí, fueron 40 días prácticamente que estuvimos sin venir al local, más que dar una vuelta, ver, pero no más que eso. ¿De cara al futuro? ¿Cómo ves el vacío medio lleno, medio vacío? No sé decirte. Yo creo que va a ser muy difícil en muchos rubros. Yo, por ejemplo, por ahí, no sé, la librería, creo que va a tener, porque los chicos siguen estudiando, siguen teniendo algún gasto, o para entretenerse también. La librería creo que va a andar igual que lo descartable. Pero, por ejemplo, en mi otro rubro de sublimaciones, lo tengo totalmente frenado desde marzo, no tengo reposición de elementos, y se ha ido, eso pasa todo el papel, y todo eso pasa a nivel dólar, así que va a ser muy difícil la parte de sublimaciones, remontarla, me parece. ¡Gracias!